Dayanis López nos dice por qué este plan ya está generando polémica. 860 cámaras están a punto de ser usadas por la policía de Los Ángeles después de dos años de espera y recaudar un millón y medio de dólares en donaciones que serán usadas por agentes en el área del Valle de San Fernando. Cuando estamos grabando, la gente se porta bien, también los oficiales de la comunidad. Los oficiales portarán estas cámaras en sus uniformes, que con un solo clic grabarán más de cinco horas de video y audio. Cuando está adentro de la estación, el video se sale de la cámara y no se puede estar borrado, no se puede cambiar, nomás lo ponen para el siguiente día, lo ponen adentro otra vez y luego lo ponen en su uniforme y ya están listos para trabajar. Pero la reacción del público no se hizo esperar después que la policía declarara que cada oficial podrá revisar el contenido de sus videos y que el público no tendrá acceso a estos. No hay más, ¿cómo se dice? Para que ellos no, para que ellos se puedan justificar, para que no puedan meter demandas y cosas así. Por otra parte, la comunidad confía que estos dispositivos ayuden a evitar el abuso. Pueden grabar todo lo que pasa para que ya no haya más abusos contra los hispanos, porque es donde más se da a los casos. Estas cámaras forman parte de 7 mil que se implementarán en los próximos meses, convirtiendo este programa el más grande del país y con un costo de 10 millones de dólares. No será hasta este viernes que el alcalde de Los Ángeles, Eri Garceri, haga oficial la implementación de 7 mil cámaras corporales y que la comunidad espera se conviertan en el arma contra el crimen y el abuso policial. Desde Mission Hills, Dayanis López, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo.